Cross a nigga up high salt Ooh, I got a man in my fall Talkin' bout the shit that I bought Poppin' these press out in front of me Unrested up in the Mexico Unrested up in the Mexico Unrested up in the Mexico Yo tengo buenas técnicas para posiciones Tienes buenas posiciones mías, ¿sabes? ¿A dónde vas? ¿Faltan dos? Ya se quiere ir corriendo ya Este es el castillo El castillo Castigado Hey máquinas Vamos a meterle caña Hoy vamos al gimnasio un poco más tarde Vamos a hacer un Vídeo con una amiga que ya conocéis Ya he hecho round one Voy a estar arriba como a las cuatro y media Metiéndole caña Mi periodo Entrenamiento Reflexión Lectura Es un proceso diario, máquinas Os lo enseño aquí Estoy escribiendo un libro Brutal ¿Por qué estoy escribiendo un libro? ¿Por qué hago esto? Porque todo el día he sido comentando mis pensamientos Mi día ¿Cómo vivo? Porque mi intención Es ayudarte a ti A que aprendas a vivir Mi intención Es que Te des cuenta Cómo funciona el mundo Porque yo quiero que tú ganes Si tú ganas Yo gano Yo no necesito Que tú me des nada Para yo ganar Si yo te enseño a ganar Tú vas a sentirte agradecido conmigo Y estoy ganando Esa es la mayor victoria que puedes hacer Que un ser humano Puede obtener Es el agradecimiento de otro ser humano Cuando tú obtienes el agradecimiento de otro ser humano No hay nada Nada más poderoso que eso El mundo Son relaciones Todo de relaciones La manera en la que yo he podido construir Amasar esta abundancia Que la gente no cree ni que es real Es porque he creado muchas relaciones de calidad Porque he ayudado a mucha gente Lo que no entienden las personas es que Hasta que O sea Tú Tienes un pensamiento Que tienes que Tienes que poner En acción Para que pueda crear un resultado ¿Vale? Todo empieza como un pensamiento Ponte Voy a poner a lo mejor Si Editando este vídeo Voy a poner aquí un clip Yo en el yate Con cuatro latinas Eso era un pensamiento Que yo tenía hace muchísimo tiempo Voy a poner otro clip aquí Yo subiendo a un jet privado Con mi mujer y una latina Con dos chicas preciosas Eso era un pensamiento Que yo tenía hace muchísimo tiempo Entonces ¿Cómo lo he hecho una realidad? He cogido el pensamiento Lo he puesto en palabras Y luego lo he puesto en acción Pero yo no tenía prisa Por cuando se iba a cumplir Yo no tenía prisa En cumplirlo Y yo tampoco tenía ninguna duda Que lo iba a cumplir Porque tenía fe Entonces cuando agregas Todo ese proceso La fe Y le quitas la prisa Y disfrutas el proceso Es cuando lo puedes crear Lo curioso de todo Es que Ahora que Es una realidad Aquí tenemos el Ferrari Yo creo Hoy no vamos a llevar el Ferrari Aquí tenemos el GTS Una de 600 en el mundo En el garage Está el SVJ Está el STO Está el Urus El Rolls Royce Ahora mismo lo están cambiando Las cosas de los Spacers Tenemos el Porsche GT2 RS Que se me había olvidado Que estaba en el depósito Literal me acordé ayer Haciendo un post Lo iré hoy a por él creo Tenemos el truck en Vegas Son realidades Esta mansión es una realidad O sea Todo es una realidad Este físico es una realidad Lo curioso es que Hay personas en el mundo Que nunca han llevado un pensamiento A una realidad Esas son la mayoría de las personas Son las personas Que están atrapadas en la matrix En el sistema Lo gracioso es que Esas personas No creen Ni siquiera En la realidad De otras personas Ven esto Dicen Oh es humo Es falso Se lo han regalado Es alquilado No tiene ni sentido Estos coches No se pueden alquilar Literal Ese coche de ahí Lleva una Ford Yato Hecha esa medida De 24 pulgadas Que eso no lo ves Es en un coche de alquiler bro Lleva un kit white body El SVJ Lo mismo Lo acabar de una de las llantas a medida Lleva el Tung Jintani Son más de 20 mil 30 mil dólares Usar vuestra lógica Esas cosas no se alquilan Entonces Os vais dando cuenta Que se van derrumbando Vuestras excusas Y cuando os deis cuenta De que de verdad Puedes coger un pensamiento Y hacer una realidad Es maravilloso Porque la vida máquinas Se trata de eso Al final Tu alma ya lo sabe todo Lo único que quiere es que lo experimentes ¿Vale? La vida No tienes La vida no tienes que Que hacer ni más Ni nada más Ni nada menos Que experimentar Lo que tú ya sabes en tu alma ¿Ok? No dejes El problema es que cuando eres un niño Tú sabes muchas cosas en tu alma Tú quieres crear muchas cosas Y tal y como vas creciendo El sistema tradicional te infunde Miedo Y yo te quito ese miedo Te doy amor Para que puedas crearlo Let's get it Vamos a lanzar esta beast Vamos a lanzar esta beast Vamos a lanzar esta beast Te doy amor Te doy amor Te doy amor Te doy amor Ojo Ojo Máquinas Y que vaya bajo revoluciones Si no No lo vais a escuchar El caso es curioso tío Porque yo era literal La persona menos espiritual La persona más brusca Que existía ¿No? Yo soy español y al final es muy típico en España ser como, wow, muy bruscos, muy toscos, muy, yo trabajo, trabajo y, tío, no hay ningún secreto, hay que trabajar duro y, bueno, 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 trabaja duro, tío, es como, ¿dónde estás en la vida? ¿Dónde estás? ¿Qué coche conduces? ¿Sabes? ¿Dónde vives? Yo vivo en una de las tres mejores islas de Miami, en una mansión, en el agua. Y este es uno de mis fucking ocho coches, ¿sabes? Entonces, lo que no comprende la gente es que el dinero que generas va en relación directa, directa al valor que tú aportas al mundo. Entonces, eso es algo que quiero que comprendáis. Yo al principio, yo me hice millonario. Un millonario, ¿vale? Me refiero que tu network es más de un millón de dólares. Yo ya había generado varios millones de dólares sin leer, sin leer, con una mentalidad muy... Yo siempre he sido muy currante, nunca he fallado, pero no leí, no... Nunca me fijé cómo funcionaba el universo, las leyes universales. Siempre he sido un buen chaval, nunca he tenido mala intención con la gente, eso... Por eso crecí. Pero... Me di bastantes hostias, ¿no? Cuando... Realmente te das cuenta que hay dos cosas en la vida, solo hay dos cosas. Hay dos sentimientos. El amor y el miedo. No hay más. No hay más. Todo va en base a sus dos sentimientos. Solo lo que pasa es... Tenéis que entender... Cuando tú estás intentando obtener un resultado externo y solo lo estás buscando externamente, no lo vas a obtener. Todo es interno. Para que tú obtengas algo externo, tienes que primero hacerlo internamente. Lo externo solo es una materialización de quién eres. O sea, al final todo es quién eres, quién eres, quién eres. Yo cuando empecé a acumular dinero, digamos, empecé a generar un poquito de dinero. Un dinero que ya poca gente hace, ¿no? Más de 50.000, más de 60.000 dólares al mes. Yo ya tenía un Lambo, viajaba al mundo, estaba en una posición que cualquier persona firmaría y soñaría. De donde vengo yo en España, ya de un pequeño municipio norte de España. Cualquier persona lo firma, ¿no? En ese punto, yo llegué ahí porque era auténtico. Era un niño, tenía buena intención, ayudaba a la gente y creaba relaciones. Yo no veía lo que hacía, pero yo lo que hacía era creaba relaciones. No estaba cerrando ventas. Estaba creando relaciones, estaba disfrutando de mi día, estaba haciendo amigos y ayudaba a la gente a cambiar su físico como yo lo había hecho. Pues en ese punto, al final, el demonio se apoderó de mí, ¿no? El demonio es el miedo, el universo, Dios, como lo quieras llamar, es el amor. Ambos tienen mensajeros. Si tú eres mi mensaje, claramente sabéis de qué soy mensajero. No os confundáis por mis tatuajes y mis verdades que os duelen. Soy un mensajero del universo, claramente, y estoy conectado con la inteligencia infinita y os muestro cómo tenéis que vivir. Bueno, pues, se apoderó de mí el miedo, el demonio. ¿Cómo se apoderó? Al final, muchas maneras. Una de las maneras más comunes de las que se apodera de la gente que tiene dinero es de la avaricia del dinero, ¿no? La avaricia de más dinero, más dinero, ¿no? Se apodó de mí, entonces empecé a querer más dinero, más dinero. Fue la primera vez en mi vida, bueno, no la primera vez, miento. Yo empecé siempre mi trayectoria perseguiendo el dinero. Cuando dejé de perseguirlo fue cuando lo atraje. Y ahora empecé otra vez a perseguirlo inconscientemente. ¿Qué resultó eso? Resultó en tomar malas decisiones. Resultó en poner un equipo, en dejar de atender a mi gente, en dejar de saber quién era. Yo, ahora yo, mis alumnos sé quiénes son, cómo se llaman, cuáles son sus vidas, tienen novias, no tienen novias, tienen problemas. Son mis amigos, ¿vale? Yo, en aquel entonces lo sabía igual, pues dejé de saberlo. Empezaron a hacer transacciones, números. Mis empleados los atendían. Bueno, ¿qué pasó? Gané mucho tiempo. Con todo ese tiempo, Oliver, que gané, ¿vale? Empecé a aburrirme. ¿Cómo me aburría? Empezaron los vicios. Otra manera de la que se apodera el demonio de ti, los vicios. Empecé a drogarme, salir de fiesta y empezar a desarrollar una adicción a la cocaína. Perseguir el dinero, desarrollar una adicción a la cocaína, fiesta, un entorno equivocado. Empecé a juntarme con gente que hacía lo mismo. Bro, literal, en cuestión de un par de años, yo sin darme cuenta que estaba en una situación muy mala. Estaba vacío. Yo no era feliz. Yo no entendía qué me pasaba. Pero sabía que no me gustaba eso. Y el caso es, no me quiero enrollar mucho. El caso es, bueno, el universo me hizo despertar. ¿Cómo? Tuve un accidente de moto. Me atropelló un coche en la moto. Yo pensaba que no me podía ir a mover nunca más a andar. No podía moverla, no podía sentir la espalda. No podía sentir la espalda. Y en ese momento cambió mi perspectiva. Fue el conjunto de ese evento y también un conjunto de casi morirme de sorosis de cocaína una noche en el street que empecé a las 6 de la tarde y acabé a las 10 de la mañana. La gente es increíble cómo conduce, tío. Yo no lo entiendo, bro, pero... So, ¿qué os quiero decir, máquinas? Tienes que identificar qué os está pasando en la vida, ¿vale? Siempre te quería compartir esto para que comprendáis cómo funciona, que todo en esta vida son dos emociones. Es el miedo y el amor. Tú no puedes, no tienes elección, no hay más. No puedes elegir entre más sentimientos en los que basas todos tus pensamientos, acciones y resultados. Ahora sí vas a poder elegir entre cuál. ¿Cómo vas a actuar? ¿Con amor o con miedo? Tú elijas. Qué máquinas. Es insano. Estaba comentando aquí con Fede. Es insano, bro. Lo mucho que avanzas en la vida, pero no tiene ni sentido, ¿eh? Cuando... Cuando te empiezas a levantar pronto, bro, o sea, 5 a.m. todos los días, dejas de salir de fiesta, dejas de beber alcohol, dejas de drogarte. Cuando simplemente haciendo esto que te acabo de decir es insano. En un año. Date un año, bro. Lo que avanzas, lo que te va a cambiar la perspectiva, lo que te vas a dar cuenta de que toda la gente que te rodeaba son inútiles, bro. Literalmente, porque todas esas personas que hacen estas acciones que os acabo de decir, son personas que están perdidas, bro. Literalmente, están perdidas. Yo no estoy perdido en la vida. Tengo un propósito muy claro. O sea, me siento increíble y no haría nunca nada de eso, bro. Literal. Mirad, voy a enseñar. Es como... Estas son... Son las llantas hechas a medida para el Ferrari de Veloz. Veloz, bro. Literal. Acabé hasta los huevos de Forgeato. O sea, servizo al cliente y todo, bro. Ordené unas llantas nuevas. No siquiera estaban hechas bien. Ya no ordené más Forgeato. Veloz es la hostia. La hostia de marca. Te fijas, los SVJs que tienen todas las llantas hechas a medida son Veloz. Están a punto de llegar. Me las envían esta semana para el Ferrari. Cuando la veáis, vas a flipar. Son dos colores hechos a medida. 21 y 22 pulgadas. Voy a bajarlo. También tengo la suspensión lista. Cuando lo veáis, no lo vais a ni siquiera a reconocer. No tiene ni sentido. Y he ordenado ya otras llantas para el SVJ. Veloz también. Cuando las veáis, no tiene ni fácil sentido. Insano, máquina. Insano que todo esto, la vida que yo vivo es lo que tenía en mi pensamiento. O sea, modificar coches siempre ha sido mi pasión, bro. Literal. Cuando tenía un Nissan 350Z, me gastaba toda la pasta en modificarlo, bro. Siempre modificar coches, coches, viajar, bro. Jets, estar en forma, gimnasio. Es que puedes crear la vida que quieras si realmente lo quieres. Eh, máquinas. Hace muchísimo, muchísimo. 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 Que no cuento mi historia, bro. Literal. Tanto que contar. Pero quiero contar este video. Voy a contar mi historia un poco por el lado de la fiesta, el alcohol y las drogas. Vale. Para que podáis un poquito entender todo eso, ¿no? Voy a empezar en donde empezó. Yo la primera vez que bebía alcohol fue como unos 14 años, yo creo. 14 años o 15, no me acuerdo exactamente. Y todo otra vez por la presión social del entorno de ser aceptado. En el grupo de amigos que tenía empezaron a hacer botellón en el parque, los viernes, en la tarde iban todos y hacían botellón. Era como lo cool, era como vos guay, todo el mundo hace eso. Yo por mucho tiempo fui con ellos y no bebía. Ellos bebían y yo estaba ahí y al final estás ahí también por las mujeres. Quieres ligar, es donde están. Y con el tiempo empecé a beber y una copa y no me gustaba nada. Lo detestaba. Lo bebía forzado, lo bebía forzado y me acostumbré a beberlo. Y llegó un punto de los 14... Yo cuando más alcohol he bebido, es de los 14 a los 18 años. Esa época es cuando más alcohol he bebido. Y al final era una época en la que bebía muchísimo, bro. Por muchísimo te refiero que tuve un grupo de amigos una vez que éramos típicos fucking perderos del colegio, literal. Ellos nos ligábamos, salíamos y nos emborrachábamos a tope, literal. No era como salir para ligar, verdad. Yo sabía que esos amigos no salíamos a ligar, era salir a emborracharse. Y no duré mucho ahí en ese grupo haciendo eso, pero lo hice por un tiempo. Tenía como dos grupitos de amigos. Los que salíamos y eran un poco más cool y había mujeres y legábamos y tal. Los que salíamos que eran los que jugábamos a los videojuegos y sabíamos que ahí no íbamos a ligar nada, ¿sabes? Entonces, es curioso. Yo he pasado por esas épocas de comprarme una botella de alcohol entera y vaciármela yo. Una botella de alcohol, literal, en una noche, yo solo. He llegado a hacer cosas como entrar en bares, hacer chupitos de absenta, que es el alcohol este más fuerte que hay, y meterme como cinco chupitos seguidos y ir literalmente como flipando. Es increíble, bro. Todas esas estupideces que se hacen que no tienen ningún sentido, tío. Haces todas esas mierdas por ser aceptado por un grupo de inútiles que están perdiendo. No hay que ir a que comprendáis. Yo tenía como tres grupos de amigos. Del colegio dos grupitos, lo que decía, uno como el cool, otro los que jugábamos a videojuegos, y luego en la universidad hice otro grupito de amigos. Y hasta la fecha a veces hablo con ellos. Súper, súper simpáticos, muy colegas míos. Pero lo mismo, todo es el alcohol. Una de las consecuencias más graves que tuve por el alcohol fue beber alcohol y conducir. Salía, todo el mundo, en mi época, todo el mundo salía y fiesta y conducía. Era súper normal. Cuando me... empezó a ponerse muy estricto los controles y tal en mi época que yo lo hacía. Antes no había controles de alcoholemia, nada. Todo el mundo lo hacía. Y empezaba a ver hostias y accidentes. Yo mismo os voy a contar una historia. Fui a una fiesta en coche y íbamos a quedarnos en esa casa. Llegué con el coche, con una botella. Me había pedido una botella de alcohol entera yo ya. Viene la policía y cerró la fiesta. Yo iba súper barrazo en aquel entonces. Tenía el coche aparcado, iba con un amigo. Conocimos a dos chicas. Fuimos al coche, íbamos a una discoteca que estaba literalmente a seis minutos en coche. Bajar la calle a la izquierda. Y la chica me dijo, ¿quieres que conduzca que no hay video? Y yo dije, no, no, ¿cómo vas a conducir mi coche? El caso es, conduje el coche, llevaba detrás, no sé si era una chica y un chico, creo que eran dos chicas. No lo me acuerdo, literal. Ni me acuerdo. Sé que iba conduciendo, carretera, una urbanización, dos sentidos. Típico que no hay mucho coche y se cruza un coche policial. Pero como que nos fuimos a cruzar y cuando estamos cruzando, la persona que llevaba atrás sale por la ventana y dice, joder, puta. Y yo tenía la música toda leche y yo no escuché nada. De repente cruzo, miro el autovisor, se enciende la luz, se da la vuelta y yo, wow. Me para. Me acuerdo que me enchufo a la luz. ¿Ha bebido usted? Y yo, no. Yo, joder, iba, iba etílico. Y el tío, no sé, el tío llamó al de los controles solo para que me hicieran a mí. Llegó, reventé la máquina. No sé de cuánto di, pero muchísimo. Isofacto me quitaron el carné y estuve como dos años sin carné de conducir. Literal. Yo seguía viviendo en aquella época. Cuando vieron el carné después de dos años, el coche, me acuerdo, estrenaba un Audi TT del 2000. Justo lo compré. Antes de que me dan el carné, lo estreno el día que me dan el carné de vuelta, salgo con el coche, con un Audi TT y salgo de fiesta. A la misma organización que fui, que me lo quitaron, pero a otra casa. Dejo el coche en la casa y digo, ok, dejé el coche en la casa con mis amigos, nos fuimos de fiesta para no cogerlo. Y mis amigos también. Cuando volví de fiesta, estaba hablando con una rubia de la universidad y yo sabía que mis amigos habían escondido la llave del coche. Total. Hice como que me dormí, ellos habían dormido y me puse a buscar la llave del coche. Las encontré, cogí el coche y de camino a su casa. Esto ya eran como las 6 de la mañana. De camino a su casa, literal, había tráfico pero la gente iba a trabajar. Y yo, cada vez que paraba, me dormía. Y acabé estrellando el coche en la mediana y todo el lado del coche lo destrocé. O sea, insano. Insano la mierda es que el alcohol, las drogas, la fiesta, te destruye la vida. Te la destruye. O sea, eso es mi experiencia con alcohol. Ahora seguiré contando. No. 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 Son máquinas Tengo un montón de historias Yo en la época de la universidad La universidad es una excusa para los jóvenes Para emborracharse, drogarse Y salir de fiesta Yo cuando fui a la universidad salía más Salía martes, jueves, viernes, sábados Yo la he liado pardísima con amigos de la universidad De conducir borrachísimos Subirnos a rotondas De césped y empezar a hacer donuts Saltar rotondas Que tienen como escalón Y son un círculo Saltarlo con el coche, romper las llantas Yo no iba a conducir aquí entonces un amigo Pero llegar a un Un chino que siempre estaba abierto Con el coche destrozado Subirse a la acera que parece que íbamos a meternos en el cristal Este conducía un amigo, pero yo estaba ahí Y el tío frena para decir que se iba a llevar el cristal Sale el chino Cierra el fucking este La esta como de cuando cierra lo cerró Pensando que íbamos a empotrarle Y nosotros empezamos ahí a No, no, abre, abre Sabíamos su nombre Que queremos pizza, que queremos pizza Y el tío abre, estáis guapos, tal Y el hombre no Luego salí con el coche Mi amigo que se lleva una abuela, tío En el paso de cebra Es increíble, es increíble O sea, literal Es insano Esa época, al final Eso fue mi época de universidad Final de la ESO Y yo dejé la universidad en cuarto año Dejé la universidad Dejé el alcohol Dejé a mis amigos Dejé a mi familia Dejé a mi país Dejé fucking todo, bro Me fui a Australia Y ahí no toqué Cota de alcohol Drogas por un tiempo No toqué En aquel entonces en España Ya empezaba a jugar con la cocaína Pero la dejé Y en Australia me centré Por mucho tiempo, bro Solo salí un par de festivales Contados En los que hice En esos festivales Droga Pero como contada también Muy controlado Solo un par de veces Pero fue cuando me enfoqué, bro Y dejé toda esa mierda Dejé de salir Que pude cambiar mi vida Y te lo estás escuchando esto Y estás saliendo de fiesta Es que es que Estás destruyéndote la vida No hay nada En el alcohol Las fiestas Las drogas Absolutamente Nada de valor Y te lo estás escuchando Y te lo estás escuchando Y te lo estás escuchando No 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 te lo estás escuchando Gracias por ver el video. ¿Sabes lo que pasa con el alcohol, fiesta, droga? Es tu entorno, bro. Las familias, en todo. Es normal, es lo que hace la gente. Cuando tú dejas de hacerlo eres el raro, eres el aburrido, ahora eres un freak. Es como, bro, what the fuck. O sea, en mi entorno que yo tengo no hay gota de alcohol. No hay fiesta, no hay drogas. No hay nada de eso. Vivo en Miami y no piso un club, no piso nada de eso. Es totalmente opuesto a eso. En cambio, tú, tus papás, tus tíos, todos beben. No te plantes ahí en la mesa de Navidad y digas que no bebes porque te vas a llevar el fucking. No vayas. No vayas con esa gente. Me da igual que sea tu familia, tus amigos. Están perdidos, bro. ¿Qué te crees? Que porque sea tu papá no puede estar perdido. Seguramente sea el más fucking perdido. Déjame decirte una cosa. Si tu vida da pena, es culpa de tu papá. Si tú tienes 18 años, 20 años, 22 años, 16 años, 25, menos de 30 y tu vida da pena, es culpa de tu papá porque no te has sabido educar. ¿Entiendes? Si yo te hubiera educado, sería la hostia. Tú serías multimillonario, tendrías el cuerpo de la hostia, vivirías como que te saliera la polla con 18, 20 años. Ahora, ¿vas a tirarte toda la vida culpando? No, no, no. Digo que tu padre podría haberte educado muy distinto y podría estar en un sitio muy distinto, pero no pasa nada. Y ya estoy yo, bro. Ya estoy yo para enseñarte cómo se hace. Pero ahora escúchame a mí. Ve claramente lo que te han enseñado tus padres y tus coleguitas. No funciona. ¿Estamos ahí? ¿Se ve ahí? Eso es esa noche, cenando con Pucci y Valentina. Mira a la izquierda, no. Mira ahí en la foto. Mira a la derecha colombiana. Mira a la izquierda mexicana. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la última vez que estemos en este parque? Vimos... O sea, si tú me dices a mí que hace unos años que estoy llegando en uno de mis tres Lambos a cenar a uno de los mejores restaurantes de Miami con mi mujer que está deliciosa, una amiga colombiana que está deliciosa... O sea, bro. Mira, quiero intentarse una cosa. Acabamos el cenar y llegué a casa. Llegamos a casa como yo que sé. A las 9 y media, 10. Había tenido un día súper ocupado si no había hecho round 2. Pero yo no fallo. A las 10 y media me estaba haciendo round 2 de burpees. Acabé. Me acosté como a las 11 y media. Tengo un video que puse a las 11. Me acosté como a las 11 y media. Me levanto a las 4 y media hoy. Bro, estoy en Flowstay. Estoy gozándolo. O sea, no sé si entendéis que esto es vivir. ¿Entendéis? Escapar tu vida con alcohol, drogas, fiesta... No es vivir. Tú presta atención a las conversaciones que tú estás teniendo con la gente que vas. Estás hablando de desarrollo personal. Estás hablando de cómo generar más dinero. ¿Cómo impactar más vidas? ¿Cómo sentirte mejor? ¿Cómo estar más en forma? ¿Estás hablando de todas estas cosas? Bro. Estás a las salas equivocadas. Cuidado, tienes un... ¿No tiene un... Días Días ¡Gracias! 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 Eso me quemó, bro. Lo que quiero que entendáis, empecé, era solo fitness. Mucha gente veía, yo soy todo fitness, el fitness, es la base de mi vida. No puedo vivir sin el fitness, no puedo. Lo que pasa es que, empecé con el fitness, y física. Y ahora uso el fitness como una herramienta para potenciar mi mente. Un consejo que tengo para vosotros es que queréis crecer físicamente. Entrena más, traquea tus macros y descansa menos. Lo literal es lo opuesto que te van a decir todos. Oh, entrena menos y descansa más. Mis fucking cojones. Yo llevo más de 10 años entrenando. Tengo 32, llevo 12 años entrenando. 12 años entrenando. Mi punto más de retrasado siempre ha sido el pecho. Este último año ha sido cuando más me ha crecido el pecho. Es una puta fucking locura después de 12 años. ¿Por qué? Porque he entrenado dos veces al día y me he estallado el fucking pecho y no he descansado ningún día. Pero ahí fuera está la gente diciéndote que tienes que entrenar menos y descansar más. Mis fucking cojones. Tienes que trabajar más y descansar menos. Es increíble, bro. El mundo del fitness es ridículo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí cuando viene un tío, me empecé a dar consejos de cómo tengo que entrenar y llegar a un puto fucking fort fiesta con tapacudos. Ya como que no lo escucho, ¿sabes? No dejéis que... No dejéis que el gimnasio os domine. ¿Cómo va, Mía? ¿Cómo va, Mía? Mía se nos ha dormido las sábanas hoy. Se le han quedado pegadas las sábanas. Mira, viene aquí ella todo conjuntada. ¿Qué hacemos máquina? ¿La castigamos o qué? Vamos a ver con sudor aquí a macho. Viene mía volviendo como a... Llegó el... ¿cómo es? El oasis de flores del oriental. Siempre hubo lo que he visto. ¿Estás aquí? Vamos. 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 Ya le caí el tiempo de ahí y a la cara con sus últimos ritos. Si te digo a las cinco... Si te digo a las cinco, madre mía. ¡Gracias! 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 ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas que haces años? Me haces terminado por ... ¿ervacias? en Miami, la primera vez yo creo, en Vegas, ¿cuánto fue eso?, ¿cuándo fue eso?, ¿cuándo me conociste?, ¿dónde estaba?, en las Vegas, ¿qué coche tenía?, para que yo me identifique, ¿el ambo ya tiene el ambo?, ¿cómo es?, a lo mejor sería 2019, 4 años ya, 4 años, 4 años, ¿es una bolita?, ¿es una bolita?, ¿ya se ha puesto?, ¿tú has compitido ahora?, ¿no?, no, voy a compitir, ¿cuándo?, en mayo, en mayo, sí, ya se ha puesto, se ha puesto muy, 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 muy ché, ¿necesihlo un video aquí , bro?, ¿con este?, ya seguimos, seguimos, vamos, 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 quickly, come on, push, come on, 유at, uno más , uno más ¿sí como es?, vamos a ver que vale vale eso es joder mira es una maquina de hacer piernas 5 mas yo le digo 3 mas y ella dice no no 5 mas se esta despertando rapido esta cogiendo ritmo esta grabando ahí son maquinas es una locura por ahí yo a mía la conozco 4 años mas o menos hace 4 años conozco a mía que lo diga mejor mía ella me conoce hace 4 años como cuando me conociste como era soy igual que era ahora nada que ver yo era como mía pero tu no en serio no haces coca en serio no bebes pero toma un poquito sabes ella no 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 ella nunca ha salido ni nada yo cuando la conocí era como fiesta 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 puro fiesta puro party era pero es una locura lo que justo decía antes lo mucho que hamas haces en tu vida cuando dejas la fiesta las drogas sobre todo internamente y yo te decía tú me decías tú me decías mira me decías es que dejarlo yo te da buenos consejos yo seguro que te decía que era como en manera de disfrutar algo así te diría no mía que yo disfruto así no no solamente los fines de semana solamente los fines de semana y después pasó de los fines de semana entre semana y ya llega un momento que dije aquí hay un problema tengo que parar y apareció en australia de un día bueno avisaste nada avisaste algo o desapareciste que cuando fui a australia yo no dije nada yo había vivido con mis papás siempre hasta los 22 con mis papás juntos y un día en el gimnasio con un tío me dijo lo a australia se me fue la olla compré el vuelo hice la visa si 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 literal yo me gasté toda mi pasta que tenía en el banco vendí mi coche y luego llegué a la itens de mis papás y digo oye que me voy a australia y dices yo mira mi billete y el billete era para tres días después de que se lo estaba diciendo y esto era en diciembre era navidad como me va llorando bueno pero a veces también no tiene que hacer esos cambios para uno tiene que hacer locura sabes si te hubieras quedado ahí imagina la cosa es que en esta vida la gente tiene que estar un poco loco loco en el buen sentido y en el más sentido también a veces sabes pero al final es como lo que decía antes que tu alma lo sabe todo tu alma ya sabe todo tu alma ya lo sabe lo que pasa es que tu tienes que experimentarlo porque tu puedes tu puedes tu puedes creer o saber que eres una buena mujer pero tienes que de verdad experimentarlo para reafirmarte que lo eres o puedes decir oh soy buena persona vale pero que has hecho para demostrar que eres buena persona o sea sabes como a mi me di todo ese dinero y ya pero es que yo dedico mi día y mi vida a la gente o sea yo sé que soy buena persona porque lo veo porque cada día la gente me dice que le he salvado la vida que gracias que has superado una adicción o sea de todo yo lo sé porque no solo lo pienso sino que mis acciones mis palabras y los resultados lo demuestran ayudan a otras personas claro claro al final es eso es todo en la vida son dos fases te autorrealizas eres tu mejor versión vale y empieza por lo básico mira mira está en forma no está gorda no tiene vicios sabes eso es lo básico eso es lo básico que todo el mundo tiene que hacer para autorrealizarse encontrarse quién eres ¿no? luego también cuando realmente sabes quién eres es más difícil también encontrar a alguien porque muy poca gente en este mundo que sabe quién coño es y que tiene las cosas claras ¿sabes? casi todos están perdidos si todos están perdidos y luego ven a mía y se pierden más ¿sabes? con sus curvas y se pierden aún más y luego la fucking rubia le pierde más ¿sabes? va a tener que teñir de moreno un poquito para distraer los menos ¿sabes? ahhh 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 para que me salga ese culo 2 más el karma en forma de rubia como vas a decirle que no a mía si te imaginas tener a mía al lado y te dicen 3 más y tu no las haces que clase de hombre serías no puedes payarle a una mujer así es imposible no puedes quedar mal no puedes quedar mal uff esa es la motivación de entrenar con una mujer estás motivado yo necesito yo no puedo vivir en un sitio donde no hay mujeres bonitas se ríe se ríe yo soy honesto por lo menos que motivación tendría te vas a levantar pronto ir al gimnasio para ver gordas no pues ahí tienen los ojos te imaginas levantarte pronto ir al gimnasio y está lleno de papas no habría motivación no yo soy honesto porque la cosa es que a ti no te da motivar estar rodeado de personas que no ponen el trabajo ¿sale? o sea yo me gusta vivir en Miami porque llego y habido un Ferrari en la puerta es como tal y joder es como te empuja es como yo estoy aquí con mía y me dice siete más ocho más yo habría hecho diez y no está mía pero he hecho veintiuno las piernas están así tú llegas y te has comprado un huracán y te crees que la estás partiendo yo lo llevo en la muñeca aquí me estoy tirando fucking reps con mía ¿sabes? tú te levantas y crees que tu mujer está buena y miras a la izquierda miras a mí y dices bro o sea después de que mi mujer no sea tan mona como creía y yo exacto bro entonces eso es inspiración o te ofendes pero cuando te ofendes es bueno no hay cuando alguien me dice oh vende humus a mí no me ofende porque yo sé quién soy y yo sé lo que he hecho por la gente si tú te estás ofendiendo no es porque te estás dando por aludido cabrón vamos a... bueno, bueno cinco seis cinco ocho nueve, vamos, vamos diez, venga, 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 vamos uno, vamos dos venga, venga, venga tres, vamos dos sigue, sigue cinco más, cinco más, cinco más vamos una vamos dos, venga, vamos tres, dos más, dos más uno más, uno más uno más tres 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 eso me di, mira, levántate mía lo que dicen de chiquitita pero matona ¿sabes? es chiquitita pero matona ojo, eh ¿sabes? yo no estoy muy alto tampoco yo soy normal soy normal ¿sabes? pero es... yo lo veo, por ejemplo, mía entrenando cómo haces algo es cómo haces todo la gente no lo entiende la gente se cree que tú eres una mujer y vas por el mundo yo nunca estaría con una gorda, literal o sea, me la pela quien se ofenda nunca voy a estar con una gorda ¿por qué? porque yo voy a estar con una persona que no se ama a sí mismo no tiene ningún sentido no me podría amar a mí mismo si estoy con una persona que no se ama a sí mismo es cuestión de principios y valores eso la gente no entiende todo el mundo se ofende bro, deja de ofenderte tienes que ofenderte más tienes que enfadarte más bro, yo literal si me levantara cada mañana miro abajo y no me veo la fucking polla porque tengo una panza así bro, también estaría jodidamente ofendido pero cámbialo, joder mira si me escojona bien no me creo que haya dicho eso mira, mira, mira mira, se ríe pero es la verdad y tú también sabes que es la verdad pedazo de fucking panza de verdad que triste, ¿no? es triste, es triste pero es que la gente se tiene que enfadar más yo por ejemplo el otro día conocí un chaval que vi un vídeo mío y gracias a ese vídeo se enfadó tanto que está ahora aquí de Miami se ha venido, ha dejado su familia ha dejado de hacer tacos y está persiguiendo sus sueños porque yo hice un vídeo que le hizo ver la realidad le hizo enfadarse con su situación tienes que enfadarte más, ¿sabes? con tu situación si tú no te enfadas y te molesta lo suficiente no vas a tomar acción entonces la mayoría de esas personas son tristes que en vez de ver la realidad y hacer algo se ponen en hablar tú sabes como que sí, claro pero es normal a criticar seguro que a ti te critican no es normal mira que sabes lo que te digo mira mía sabes que todas las mujeres quieren ser mía todas las mujeres quieren que los hombres estén de ella pero tienen dos opciones criticar o tomar acción la cosa es que no entienden que mujeres como tú hombres como yo solo nos benefician de eso es que cuando alguien cuando alguien habla de ti trae más atención a ti entonces llega una gorda y dice oh mía mira que pegada y oh que asco entonces eso que ha dicho ella en su instagram va a llegar a unas personas que a lo mejor llegan a otras y de repente llega al hombre que ella está buscando y el hombre que está buscando lo ve y dice mira ¿sabes lo que te digo? es así solo te beneficia mira dale vamos para que la pueda ver si me la puedo ver me la puedo ver mira está en mi cara mira dale vamos va vamos si y esta no puedo mirar 8, 9, let's go 7, dale 12, 12 dale, dale, dale dale, vamos, vamos dale, dos manos, vamos vamos, una más vamos 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 la cosa que tiene que entender la gente, es que todo es desarrollo personal, sabes, todo por ejemplo si tú estás viendo esto y eres un hombre normal con panza, empleado que no te la puedes ver imagínate simplemente la presencia de mía te va a poner nervioso tú ni siquiera podrías mirar la mía a la cara, a los ojos y decirle algo porque te está mirando ya eso es desarrollo personal es al final que tus pensamientos que tienes imaginarios de hacer delicioso con mía, por ejemplo ¿vale? es un pensamiento y tú nunca has llevado ese pensamiento a una realidad entonces tú no crees aún que eres capaz de hacerlo cuando no has hecho nunca algo tienes miedo pero cuando conquistas a la primera mujer que todo el mundo quiere es como, oh wow ya lo he hecho una vez ya ahora es la segunda más fácil ahora es la tercera más fácil ahora de repente te rodeas de todas mujeres bonitas y las otras mujeres te dicen hombre, pero ¿qué tendrá ese hombre que todas están con él? ¿sabes lo que te digo? hay de que las mujeres bonitas son tontas al igual que los hombres en forma con dinero somos tontos, no por eso estamos en forma tenemos confianza y tenemos dinero porque tenemos cómo funcionas o tú puedes hacer lo mismo siempre te... es un trabajo de desarrollo personal de coger ese pensamiento ponerlo en palabras y tomar acción necesaria para materializarlo no hay más yo de pequeño era el más buce de todo o sea, no era capaz ni de hablarle a una chica vale, y ahora me rodeo con las chicas más bonitas ¿y ahora? ahora todo el mundo quiere ser yo ahora hay que amarrarme ahora hay que amarrarme ¿sabes? mira, mira mira me conoces ¿sabes? mira me conoces ¿qué es lo que quieres cantar? fue creo que en el gym ¿cómo se llama? o en pit club hicimos los burpees ah, en pit club sí, sí hicimos los burpees entonces como un mes bueno, claro para mí ya parece como una eternidad no, no mames mucho sí como ocho meses o como si ya Máquinas, ahora mía me ha bombeado tanto las piernas mía que ahora me rozan las piernas. Ahora no me lo puedo ver del bombeo, ¿sabes? ¿Ya fuiste con el Max? Gracias por la recomendación. Tú ya fuiste, ¿no? Fui ya una vez, sí, ya hay demás. No, y él es buena gente, ¿no? Yo entreno con él cada dos semanas. Ya compré la... No, la voy a comprar también. Tengo la... Te mando, te mando para eso. Bueno, vete. Chao. La venada me ha dado casi. Te mando Max. ¡ пог Making oyentes! Te mando Max use. ¡Suscríbete al canal! Los ganadores atraen a ganadores. El hombre que acabamos de saludar me acaba de saludar es un doctor buenísimo de Miami, que radica ahí fuera es suyo, ¿sabes? Entonces, es como funciona el mundo, tío. O sea, la razón por la que nadie te escucha es porque tu opinión no es válida, porque no te la has ganado, no te has ganado al respeto. Todo el mundo tiene una opinión y una perspectiva. Es así. Cuanta más gente valide tu opinión, ¿vale? Algo que en el mundo es como funciona en cuanto a los hombres, por ejemplo, a las mujeres. Si una mujer tiene un gran hombre al lado, o un hombre tiene una gran mujer al lado, eso ya le dice al mundo qué tipo de hombre mujer es. Porque alguien está dispuesto a poner su vida al lado de la suya. Entonces, es todo. Al final, todo tu alrededor, todo tu entorno, es cosa tuya. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Cuántas más, cuantas más. Venga, dos más. Una más, una más. Venga. Todo está en tus manos, o sea, es todo interno. Tú atraes. Por ejemplo, tú sabes, mía, muchas veces ves a hombres o mujeres que siempre como atraen lo que son. Tú vas a atraer lo que eres. O sea, lo que pasa es que luego también cuando tú, yo veo muchas veces en mujeres o en hombres que han trabajado mucho en ellos, es muy difícil atraer a alguien a ese nivel. Porque no hay mucha gente en el mundo realmente tan desarrollada. Es muy difícil atraer a alguien a su nivel. Yo no lo he dicho, la ha dicho mía, ¿sabes? Pero estoy de acuerdo con ella. Es que es la verdad. Por eso digo que soy el jefe. Porque es que yo miro alrededor y yo domino todas las áreas. Eso es difícil. Ves hombres que tienen dinero, están en forma, pero no dominan las relaciones. ¿Sabes? O las mujeres no quieren... O estar de parito. Sí, claro. Claro. Mía estuvo conmigo en un yate hace poco. Estaba ella y otras tres o cuatro mujeres preciosas. Ellas vinieron porque quería. Mía vino porque quería. ¿Sabes? ¿Por qué quiere venir de ella? Porque es una buena energía. Todo el mundo se beneficia de eso. Ella se beneficia de estar al lado mío. Yo me beneficio de estar al lado suyo. Es mutuo. Nadie se va a acercar a ti si no se beneficia. No seas tonto, bro. La gente es así. Todo el mundo va a mirar por su bien. Es lógico. Mía es mía. Tiene que mirar por su bien. Es ella. Ella es ella antes que yo. Al igual que yo soy yo antes que ella. Eso es así. Entonces, al final te das cuenta de que todos están tus manos. Si tú trabajas en ti, yo me aislé durante muchísimos años y no veo a mujeres. Y ahora las grandes mujeres vienen a mí solas porque es como lo que dices. No hay mucho gran hombre ahí fuera. Mira, te lo dice Mía. ¿Sabes? Estamos creándolos, Mía. Vienen. Hay que ayudarte. Vienen en la escuela de tu primer millón. Hay muchos culos ahí fuera para vosotros. ¿Qué profesor te habla así, bro? ¿Qué profesor te educa con mujeres así al lado? Es que no lo hay, bro. Lo siento. O sea, ¿dónde has visto una escuela así tú, Mía? ¿Dónde has visto una escuela así? Te enseño de dentro hacia afuera. Porque yo les enseño primero a ellos curarse para después atraer. No es como, oh, dinero así. ¿Sabes? ¿O has visto otra vez, Mía? De ellos, de ellos. O sea, me la hice otra vez. Ya son como cinco veces que llevo a mi mujer impresa en la piel. O sea, yo, Mía me ha hecho crecer las piernas, ¿sabes? Ya, ya te crees. O sea, esas tierras extra en cada serie. Vale. Dale, let's go. Aguántalo arriba un poquito. Ahí, aguántalo. Baja. Hold it. Baja. Cuatro. Cinco. Seis. Dale, vamos por quince. Siete. Let's go. Ocho. Nueve. Diez. Hold it. Dale, tres más, tres más. Uno. Saca tu poder de macho. Uno más, uno más, uno más, uno más. Hold it. Dale, aguántalo, 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 aguántalo. Eso es bueno, eso ha sido buena, Mía. O te crecen, o te crecen, ¿no? O crecen, o crecen. Aquí todo crece, Máguila. Otra cosa. Con Mía todo crece, Máguinas. No hay otra, ¿sabes? Se va a crecer todo, no hay más. Es dios de la técnica. Todo es crecimiento. En la escuela tu premillón, las mujeres que vas a traer te van a hacer crecer todo, bro. En esta vía hay dos cosas. Hay miedo y hay amor. El amor expande, crece y el miedo contrae y hace más pequeño, pero tú verás. No, tú verás. No, no, no. Pues... Gracias. esta máquina está bien, me gusta la duda, esta mejor que las otras las otras no me gustan esa me gusta también eso es, vamos, vamos a sujetarlo también ahí eso es, venga, vamos eso es, se han crecido los quals se han crecido todo crece todo crece aquí si no trabajas todo crece eso es, la cuenta de banco también muy importante eso es vamos eso es, venga, 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 vamos arriba, sujeta eso es, vamos, venga sujeta, eso es, venga sujeta, vamos, vamos tres más, sujeta, venga dos más, vamos una más, una más sujeta, venga, última, última, última una más, una más, una más eso es no 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 no, es obvio, porque el dinero es una representación del valor que das al mundo no 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 si no 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 es sí la 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 reangular que más se nota, se ve como más, como una enorme casa. Yo uso mucho la reangular, ¿sabes? Eso es, venga. Vale, vamos. Dos, venga. Tres, eso es, vamos. Ocho, vamos. Venga, eso es. Vamos. Seis, venga. Siete, vamos, vamos, vamos. Ocho, venga. Seguimos, nueve, vamos. Bien, sujeta, venga. Cinco más, cinco más. Una, vamos. Dos, venga. Tres, sujeta. Dos más, dos más. Sujeta, esa es, una más. Eso es. Bueno, 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 bueno. Yo me he mudado todos los meses. No, estoy yo por aventura. Oh, aventura. Ah, vale. Esa está, ¿cómo? Me gusta porque no hay ese tráfico que hay aquí en México. Esa está, como son y a ellos para adentro, ¿no? No, yo vivo ahí mismo por son y aos. Oh, ¿está al lado? No, cerquita. Como cinco minutos. ¿Y esa área hay menos tráfico o no? Sí, yo me encanta ir. ¿Cuál fue la área que tú te acuerdas que tú me llevaste conociendo que era precioso, que comimos, que me llevaste conociendo y era precioso? ¿Eso qué área era? La que me llevaste por casa es que era super nice. ¿Te acuerdas cuando alguna vez que comimos? ¿Eso fue el forlado o donde? Sí. ¿Era por el forlado? Yo fui a forlado el otro día a la fe. ¿No era por el forlado? ¿Era el Pompano, no? Sí, fuimos a Pompano. ¿El Lighthouse Point? ¿Era eso? ¿Era donde estaban las casas así como por el agua? ¿Toda esa zona cuál es? Lighthouse Point. ¿Eso es por Boca Raton? Eh, Boca Raton un poquito más para allá. Más para allá. ¿Eso está antes de Boca Raton? Sí. O sea, eso está banal. Pero... Es muy tranquilo. Quiero como algo más tranquilo. Sí. Pero quiero como una casa que sea muy grande. Porque las islas donde están todos azules. Yo quiero como muchos garajos, ¿sabes? Boca es belleza. Me encanta Boca. Sí. Boca es bella. Ok. Let's go. Cinco, let's go. Aguanta. Dale. Tres más, tres más. Aguántala. Aguántala. Dale, aguanta. Dale. Una más. Aguántala. te has de sufrir en todos los sentidos. Cuando más te has de sufrir, esto lo hace así, mira. Así es como más te has de sufrir. Ahí te has de sufrir mucho. Sí que tengo mega bombeadas las piernas. Todo crece, máquinas. Todo crecimiento. Hay más. ¿Una más? El vídeo es el que tenemos en la playa, ¿te acuerdas? Ahí estás gordos. Hombre, comparado con ahora, no parece una misma mía. Totalmente diferente, ¿no? Trabajo. Yo también, yo también. Comparado con ahora, también. Sí, bueno, sí. Pero bueno, para mejor. Nunca has estado gorda, ¿sabes? No, gorda no, pero estaba demasiado... Más grasa. Siempre se puede mejorar. Pero, es bueno. Yo, por ejemplo, yo personalmente, este último mes, me he puesto incómodo en ese sentido. De que he traqueado los macros más. Y me he definido, me he apretado mucho más. Y es todo ponerse incómodo, ¿sabes? Porque yo podría acomodarme el que más, cabrón. Yo me levanto la mansión y digo, ¿cuál de los ocho coches quiero coger? ¿Sabes? No me tendría que levantar a las cinco. ¿Tú crees que tengo que seguir mis fucking macros cuando puedo comer en cualquier restaurante mañana, tarde y noche? Entonces, cada vez es más difícil. Cuanto más tienes, más difícil es con ese incómodo. Porque más comodidades tienes. No, pero cuando te amas a ti mismo. Exacto. Tú te ves, o sea, tú te ves en el espejo y tú dices, no. Exacto. Por eso lo más importante es el proceso. Lo más importante, yo me he dado cuenta a través de hacer dinero, que es lo de menos. Lo más importante es quién eres. ¿Sabes? Eso es lo más importante. Porque el de tu rutina diaria es lo más importante. Vamos, vamos. Let's go. Venga. 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 Dos más. Dos más. Una más. Una más. Una más. Yeah. Uh. Nice, nice. Listo? Vamos. Vamos. Aguanta. Ok. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Let's go. Cinco. Uno. Seis. Dres. Ocho. Ocho. Nueve. Vamos. Un. Diez. Dos más. Vamos, dale, dale. Peno, no, no, no. Peno, peno. Peno, peno, peno. Peno, blogha. Lo vamos a hacer aquí, tío. ¿Esta? Oh, ¿el qué? Oh, esta va, sí. Esta, esta. ¿Qué tal? ¿De dónde te pongo? ¿Qué tal tus hijas? Grandes. ¿Sí? Grandes. Wow, tienen que estar de grandes ya. Super grandes. Vamos. Tienes mi móvil tú, ¿no, bro? Vamos, mira, dale caña ahí. ¿Qué máquina? O sea, yo no tengo el culo de mía, ¿sabes? Pero intentamos, ¿sabes? Vamos a sacárselo. Vamos a sacárselo. Vamos a sacárselo. Vamos a sacárselo. Pon la pierna. Un poquito más. Más así. Y no la apoyes tanto ahí. 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 Como que... Como que más como que... No la apoyes tanto aquí. Ahí. Ajá. Dale. Uno. Dos. Sácalo un poquito. Porque te aguantas tú mismo con tu peso. Tres. Cuatro. Y la aguantas arriba. Cinco. Dos. Y tiene la nota de moral. Sí. Sí, ¿se siente más, verdad? Sí. Siete. Es increíble, como solamente una cosita. Ocho. Nueve. Hay que subirte un poquito más el chorro genú. Jajajajaja. Suéolme nomás, suéolme nomás bien. Sí. Suéolme más el chorro. Ok. Saco un poquito más. Saca un poquito de aquí y dale. Un, tres, dale. Cuatro, está sufriendo. Grábalo por ejemplo, está sufriendo. Hasta me dice como grabar yo, o sea, a todo coache. Esta posición que me está poniendo es sufrimiento. Esta posición nunca la había hecho, mira. No, porque me siente mal. Siente mal, siente mal. Es que yo tengo buenas técnicas para posiciones. Conmigo se siente más el entrenamiento. Se siente más rico el femoral. Se bombea más, ¿sabes? Yo no te me he bombeado. Me he bombeado. No, esto ni me gusta. Y en verdad, no te has tenido mucho peces. Ya, no, no, se nota. Al cambiar el ángulo es mucho más difícil. Máginas, el bombeo es la cura, literal. No hay nada que te pueda elevar más que un bombeo. O sea, ya ahora mismo, cuando tienes un bombeo brutal, las piernas las tengo súper hinchadas. Tú nos notas también como que... ¿Has hecho alguna de drogas o nunca lo has hecho? Nunca la he hecho. Bueno, es como lo que te da la droga. Es como... Es lo que sientes ahora. Es como un high, pero natural, ¿sabes? Es brutal. Es increíble. Como veo la cura. Vamos, mira. Es loco. ¿Te pongo 20? Sí, porque es pesado. ¿Esto no me han pesado? ¿En brazas? Sí. No me apoyas. Ah, no me apoyas. ¿Ves? Ya. Ya, ya. No me apoyas. Siniful es que el mejor, ¿a lo mejor? ¿ Matrix proteger? outcomes. ¿Trumpir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que controlar las distracciones en la vida. Siempre va a haber distracciones, bro. Algunas más grandes que otras. Tienes que ser capaz de controlar la mente, ¿sabes? El novio, el novio. ¿Sabes? El novio. Estoy acostumbrado ya a las distracciones. No, es que tú no viste lo que hice. ¿Qué hiciste? Oh. Ah, vale. Sí lo vi, yo lo vi. Después lo va a reproducir varias veces. Yo lo imaginé mía, ¿sabes? No tengo ni que verlo. Cuando le vi a mí en esa posición ya sabía lo que estaba haciendo. Lo intuí, ¿sabes? ¿Cuánto más? Seis. Siete. ¿No? Ocho. Let's go. Nueve. Diez. Vamos, vamos, dos más. Uno. Y lo estás haciendo normal, ¿eh? Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Esto no vale. Ahora vamos a hacer veinte por así. No le gusta este ángulo a mía. Le gusta de... ...más de... Más de lado, ¿sabes? Me gusta más, más difícil. Más de lado, me gusta. Más difícil. Dos. Dale. Tres. Me hizo trampa, pero me voy a hacerla loca. Cuatro. Cinco. Se lo voy a hacer pagar ahora. Le voy a mover el culo en la cara. Tres. Siete. Ocho. Lo tengo sudando. Mira, sudando. Mira cómo suda. Nueve. Diez. Dos más. Uno. Y dos. Está fácil. Está fácil. Está todo sudadito. Lo puse rojo y sudado. Lo puse rojo y sudado. Y cansado. Mira, me hace sufrir, mira. Me hace sufrir mía. Al espejo, mira. Aquí me hace sufrir. ¿Ves? Este es mi castillo. Me castiga. Castigado. Jejeje. Vamos a ver, vamos a ver. Incluso. La roja, ya lo veo. El Servicio y el nacho. Va la hacer una story. ¿Hace cuánto que nos conocemos, Mía? Como cuatro años. Cuatro años. O sea, quería hacer una pregunta a Mía, que me conoce hace cuatro años. Cuéntame. ¿Qué has visto que ha cambiado en mí? O sea, ¿qué diferencias ves? Todo. ¿Qué veías antes que ahora no ves? Mucho party. Mucho party. Mucha fiesta, mucho alcohol, muchas drogas. Ey, que conste que Mía nunca, nunca, nunca he bebido ni de fiesta. O sea, si yo cuando la conociera como, espera, ¿que no bebes? No me creía. ¿No te drogas? ¿No te creías? Y yo, vaya aburrida, no te drogas, no bebes. ¿Qué, puedes creer eso? Yo pensaba, yo pensaba. Yo pensaba antes que las mujeres que no bebían, no se drogaban, eran aburridas. Fíjate, resulta que las que valen la pena son las que no lo hacen. Ey, se aprenden muchas cosas, máquinas. Literal. Yo pensaba eso antes. Conocí a una chica y yo incluso decía, no bebes, nada. Porque yo es lo que hacía. ¿Sabes? Cuando haces eso, quedas y antes iba en el yate y todo droga, ¿sabes? Es increíble cómo te cambia la vida. Es máquina. Mira. Y a mí eso es una cosa bien difícil para mí. Porque yo no tomo, yo no me drogo. Y no lo hago porque nunca lo hice porque no me interesaba. Nunca me interesó. ¿Me entiendes? Entonces siempre como te dicen, ¿para qué me voy a meter algo a mi cuerpo que no me va a ser bien? Eso es verdad. Y eso es lo que yo te decía. Sí, sí, sí. ¿Para qué te metes algo que no te hace bien? Sí, sí, sí. O sea, eso es algo estúpido. Porque en primer lugar estás gastando dinero en una cosa que no te beneficia. No te beneficia nada. ¿Me entiendes? Ni tu salud, ni tu mente, ni tu economía. Cero. Nada. Eso no hay ningún beneficio. Y la gente lo hace para poder socializar. Así tú tienes que beber o drogarte en un entorno, estás en el entorno equivocado. No, o sea, yo puedo salir y me dice la gente ahí, ¿cómo tú sales? O sea, yo en verdad no salgo mucho, pero cuando salgo igual... Sí, de hecho, el otro día te vi yo, ¿mía en la discoteca? Le vi en la dexter y le digo, mía, ¿estás en la discoteca? ¿Qué pasa aquí? ¿Estás bien? O sea, yo me tomo un Red Bull de Sugar Free sin azúcar. Y eso para mí es como que bastante, ¿no? Tú sabes, no necesito. Esas sí, imagínate. Para divertirme. Vosotros podéis ver este vídeo, podéis no estar de acuerdo. Realmente, es que no hay una opinión aquí, es un hecho. O sea, no hay nada de beneficio en las drogas, en el alcohol. Y yo, de parte de un hombre, yo lo que veía es que yo, por ejemplo, antes necesitaba beber un poco, drogarme para poder tener esa confianza de hablar a las mujeres. Incluso ya, cuando ya tenía el dinero y todo, era como que sin eso no estaba cómodo. ¿Por qué, por qué tanto cobras? Claro, pero eso es falta de confianza, es falta de desarrollo personal, es falta de afrontar el miedo que tienes de hablar a la mujer o oír a la ruido, porque hay muchos empresarios que se meten coca para salir a un evento, porque sin eso no son capaces de hacerlo. Es triste, pero la mayoría de las personas... No, tú no sabes la cantidad de gente con dinero que está hundida a las drogas. Es así, y esa gente necesita más ayuda que la gente que no tiene dinero. Porque la gente piensa que el dinero es lo más importante, pero realmente está más perdida una persona con dinero en las drogas que una persona sin dinero que no está en las drogas. He estado en ambas cosas. He estado con dinero en las drogas, sin dinero, sin drogas, fíjate, sin dinero y con drogas, realmente no tanto, pero sí. Yo tenía como una adicción así cuando no tenía dinero. Yo creo que mientras más dinero tienes, igual también es para las mujeres, mientras más dinero tienes, es como más difícil todo. Mientras más dinero más, sí, y para ti también, porque tú eres una mujer que hace dinero, y ella va a necesitar un hombre que por lo menos haga más dinero que ella, o sea, yo quiero por lo menos un hombre que esté a mi nivel o más alto que yo. Pero, ella tiene, tú tienes un G-Wagon y un Range Rover, ¿no? Sí. Tiene un G-Wagon y un Range Rover. Pero, es como, para empezar tienes que por lo menos, o sea, es normal. Una mujer, esa es naturaleza de la mujer, ¿para qué va a incorporar un hombre a su vida? Que no me trae nada. Que no le va a cuidar, que no le va a proteger, y que lo único que le va a hacer es consumir. No. No tiene ningún sentido, bro. Se quedó sola. Es que se queda sola. Es que es como funciona. No hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo coincido contigo, que es más difícil. O sea, es como, yo lo digo muchas veces, y esto lo he dicho muchas veces, tú eres un ejemplo también, y conozco muchas chicas que han trabajado en ellas, se ven bien, y es difícil. No hay tantas mujeres o hombres. Realmente, la gente se piensa que hay tanta gente ahí arriba. No hay tanta, bro. El otro día salía de, en el restaurante que fui a comer ayer, el camarero me reconoció, uno de los camareros, el ballet también. Y el otro día hablando con un ballet, me decía, bro, es que, ¿sabes? No hay muchos hombres que vienen cada día en un Lambo con mujeres así. No, es que no hay, no hay. Rápidamente saben quién eres. Sabes, no hay tantos hombres o mujeres en ese nivel, y cuando tú llegas a ese nivel, todo el mundo lo conoce. Es así. Es muy fácil destacar hoy en día. El otro día decía, para mí el juego más fácil es la vida. Mucho más fácil que el Call of Duty o el GTA. Porque compites contra inútiles, realmente. O sea, estás compitiendo contra gente que tiene panzas, que tiene vicios, que llega el fin de semana y sale. ¿Sabes? Que no viene a gimnasio todos los días. O que estás esperando toda la semana para salir. Exactamente. O sea, es tan fácil ganar a toda esa gente. Y esa gente es el 95% de la población. ¿Sabes? O sea, literal. El juego de la vida es el más fácil, bro. No hay más. El juego de la vida es el más fácil. El juego de la vida es el más fácil. Seis. Siete. Dos más. Dos más. Una más. Bien. Bestia, bestia. Es un espacio, ¿no? ¿Por favor, yo que afuera? Sí. Sí. Es un espacio, yo que afuera. Pues pásame, si necesitas, agarramos algo. ¿Cómo es usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me encanta. ¿Te encanta? Claro. Eh, Máquina, mirá el coche nuevo de mía, ganando, ¿sabes? Enséñame lo mío, enséñame, abrele. Buena nuevo, literal. Estos no decís, tú tienes uno de mil millones. ¡Ah! La buena mía, te lo mereces. Ese era tu sueño siempre, ¿eh? Sí, siempre que quiera un chihuahua. ¡Qué bueno! ¡Ey! Ya lo tiene, ¿sabes? Qué brutal, cómo me alegra. Se lo merece, mía, se lo merece. Eso es brutal, mía. Genial. Vamos a por ello. Máquinas, vamos a cerrar aquí el vídeo. Ha sido un placer. Otra vez tenemos a mía en el canal. No será la última vez que la veis por el canal. Metiéndole salsa aquí. Esto ha sido una masterclass brutal, como siempre. A poneros las pilas. Chicas, chicos. Mira, aquí mía, cumpliendo sus sueños tan bien como yo. Da igual seas una chica o un chico. Todo es como ganar. Echete para atrás, bro. Así pasa este tío. Aquí todos podéis ganar. Aquí no hay excusas. Let's get it. Ya sabéis, tenéis la masterclass gratuita en tupremium.com. Voy a dejar por aquí también el Instagram de mía. Un saludo desde Miami. Bye.